Muy buenos días a todos y todas. Hoy hemos tenido una rueda de prensa con muchos anuncios que para este resumen vamos a dividir en cuatro bloques. Policía local, servicios sociales, los más pequeños y pequeñas de la casa y contenido online disponible para la ciudadanía. Con respecto al primero de los bloques, policía, hemos conseguido la incorporación de siete efectivos más para la policía local que esperamos se pueda producir en la próxima semana. Como sabéis una de las principales preocupaciones de este equipo de gobierno desde que llegamos es ampliar y dar más recursos a la plantilla de policía. Precisamente por eso teníamos algunas oposiciones en marcha. Una de esas oposiciones prácticamente estaba finalizada pero su incorporación, la incorporación de esos agentes no se haya producido por unos temas burocráticos. Hemos intentado solucionarlo con Olivaspe y después de muchas negociaciones esas personas se van a poder incorporar como interinos para poder prestar apoyo durante esta crisis sanitaria lo cual es muy importante para todos nosotros y nosotras. Esta gestión la ha realizado particularmente el departamento de policía local pero siempre apoyado por el departamento de personal así que muchas gracias a todos los implicados para recibir ese refuerzo extra durante estos días. Además tenemos que decir dentro de policía local que vienen días de pascua y cuando habitualmente la gente se trasladaría a sus segundas residencias recordamos que eso no es una de las actividades permitidas en este estado de alarma que estamos viviendo y que la policía local va a incrementar los controles para evitar que estos comportamientos que lamentablemente se salen de lo que nosotros llamamos responsabilidad ciudadana se den por favor esa llamada a la responsabilidad a que os quedéis en casa y sólo hagáis trayectos que sean imprescindibles. Con respecto al ámbito social la primera de las noticias es que el banco solidario de alimentos nos solicitó que participásemos o que mediásemos en una situación para conseguir 20 toneladas de alimentos. El problema era que la empresa que quería donarlos que era la propietaria de esas mercancías tenía una serie de compromisos comerciales que le impedían poder realizar esa donación. Desde el ayuntamiento de Sagunto inmediatamente nos implicamos y después de unos días de negociaciones podemos anunciar que esas 20 toneladas de alimentos finalmente serán donadas al banco solidario alimentos y que además el banco solidario alimentos lo compartirá con otras entidades por lo cual estas estos 20 toneladas llegarán a sus usuarios y usuarias en el menor tiempo posible. Una muy buena noticia. La segunda noticia que tenemos que dar es que somos conscientes por parte del departamento de servicios sociales de que tenemos que seguir ampliando los servicios para llegar a más gente y en particular nos hemos acordado de esas familias que tienen grandes dependientes que requieren de atención continua y que su derecho al respiro familiar se ha visto especialmente afectado por la crisis sanitaria. Debido a ello hemos decidido dedicar parte del servicio de atención domiciliaria a prestar este servicio. Un servicio que será de dos horas a la semana de respiro familiar aunque iremos viendo cómo evoluciona en función de la demanda y de los recursos que tenemos para intentar ampliarlo a la medida de lo posible pero ya digo que de entrada será de mínimo dos horas a la semana y que las familias que tengan esta situación de grandes dependientes que requieren atención continua pueden solicitar este servicio en el 96 265 5882 que es el teléfono de servicios sociales. El tercero de los bloques tiene que ver con los más pequeños y pequeñas de la casa también dos anuncios en este bloque. El primero es con respecto a la felicitación de los cumpleaños. Muchos papis y mamis nos habéis pedido que os gustaría que la policía local felicitase el cumpleaños a vuestros hijos e hijas. Lamentablemente tenemos una media de unos 20 30 cumpleaños al día y la policía no puede ir a todos los domicilios a cantar el cumpleaños feliz a todos los niños y niñas pero la policía se había quedado un poco con las ganas de poder participar de alguna forma así que os proponemos lo siguiente. La policía local se compromete a grabar un vídeo personalizado para cada uno de esos niños y niñas siempre y cuando los papis y las mamis nos mandéis la información correspondiente a policía arroba a itosagunto punto es sólo hace falta que nos indiquéis dos datos el nombre de los niños o niñas y su edad con eso nosotros haremos un vídeo personalizado que os mandaremos y que podréis ponerle a vuestros hijos e hijas con todo el cariño y el amor de esta corporación y de particularmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El segundo de los anuncios también para los más pequeños es que nos habían dicho que estaban muy preocupados porque claro no sabían si el ratoncito pérez podría realmente llegar a sus casas debido a la situación tan excepcional que estamos viviendo por eso lo hemos consultado y después de hablarlo tanto con el departamento de juventud como con el departamento de policía hemos conseguido hacerle un salvoconducto un permiso especial al ratoncito pérez por eso si estos días se os cae un diente lo único que tenéis que hacer es imprimir esta imagen poner vuestro nombre y colgar esta autorización en la puerta o en la ventana con esto el ratoncito pérez podrá acceder a vuestro domicilio y de esta forma conseguiremos solucionar esta problemática y que el ratoncito pérez se pueda llevar el diente que sabéis que eso para él es muy importante y dejaros a cambio un detalle o un regalo. El cuarto de los puntos tiene que ver con el contenido online que como ya sabéis el ayuntamiento de Saguntos sigue adaptando todos sus contenidos y todos sus servicios al nuevo entorno telemático en particular la universidad popular ha adaptado su página web la reformado y además ha creado un facebook universidad popular Sagunt donde podéis comprobar todos esos materiales que están preparando precisamente para seguir formando y entreteniendo a toda la población allí podéis encontrar materiales relacionados con sus diferentes cursos desde cerámica tai chi relajación para la lucha contra el dolor autoestima en fin toda una serie de cursos y de materiales que están ahí disponibles para vuestro disfrute de la misma forma los diferentes departamentos siguen sacando iniciativas hoy tenemos que hablar particularmente de turismo y de deportes turismo anima a todos los chefs de la localidad a que se graben haciendo una receta que será publicada por sagunto turismo en todas sus redes sociales esto ha nacido un poco a partir de la iniciativa de uno de nuestros chefs más jóvenes y con más proyección víctor aliaga que ha preparado la receta con la que ganó el último concurso de la naranja que es codorniz de temporada con naranja ya digo recetas como esta y otras podréis verlas en las redes sociales gracias al departamento de turismo y animamos a todos los chefs que se quieran apuntar a que manden sus vídeos a segundoturismo arroba gmail punto com de la misma forma el departamento de deportes a través de su departamento particular de actividad física también nos anima a una una iniciativa alegre y para transmitir ánimos a todo el mundo que es grabarnos bailando la canción bailando de alaska y pegamoides por eso si queréis participar en este en esta iniciativa colectiva tenéis que grabaros durante 20 segundos bailando esta canción y con todo ese material el departamento de deportes hará un vídeo conjunto para animar a todas las personas que están en casa y que tienen que es importantísimo que mantengamos esa actividad física también en casa tenemos que seguir moviéndonos por eso si queréis participar en esta iniciativa alegre tenéis que mandar vuestra información a actividad física arroba a hito sagunto punto es por último como viene siendo habitual también unas notas breves que creemos que es importante que también la ciudadanía conozca en primer lugar desde promoción económica transmitir que esos cursos que se pusieron a disposición de la ciudadanía han sido todo un éxito y que ya están completos pero eso sí ya están trabajando en nuevas ediciones para que nadie se quede sin disfrutar de estos cursos formativos que consideramos que son una muy buena idea para este tiempo de confinamiento para sacarle el máximo partido a este a este momento de confinamiento en segundo lugar con respecto al voluntariado ya llevamos más de 100 domicilios a los cuales hemos prestado servicio esos son más de 100 servicios porque en cada domicilio hemos realizado varios servicios lo cual es una muy buena noticia y además más de 250 voluntarios el número sigue creciendo eso demuestra también la vitalidad de este de este programa que hemos puesto en marcha por parte del ayuntamiento y que sigue mostrando todos sus beneficios y en línea con este voluntariado recordar que esta tarde de cinco y media a ocho y media tenemos donación de sangre en el colegio cronista chabret en sagunto ya tuvimos una donación de sangre el lunes en el cip mediterráneo en puerto de sagunto que fue todo un éxito agradecer a todas las personas que se volcaron con ello y estoy seguro de que esta tarde vamos a repetir otro éxito en cronista chabret de cinco y media a ocho y media animamos a todo el mundo a participar en esta iniciativa solidaria también y por último tenemos el apartado de agradecimientos hoy tenemos a neumáticos miguel e hijos que han ofrecido bobinas de plástico para desarrollar protecciones faciales de estos que producimos gracias a impresoras 3d y una iniciativa con la cual el ayuntamiento colabora pero que tenemos que agradecerle a muchísimos particulares y empresas de nuestro municipio que están realizando esa labor además también tenemos que agradecer a los empleados de mercadona de la avenida hispanidad por haber donado alimentos a la policía local y decimos empleados y empleadas de la avenida hispanidad porque han sido ellos con su dinero los que han comprado esos alimentos y se los han cedido a la policía local lo cual de verdad pues demuestra su solidaridad y que agradecemos de corazón también a la tasca 78 que venimos mencionando muchos días porque está colaborando muchísimo con la policía local y es increíble la generosidad que tienen todo el equipo de tasca 78 particularmente con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad muchas gracias de corazón la pastelería la moderna que también se ha unido a las donaciones a la policía local y jorge polo y su familia que nos han donado 1.450 mascarillas jorge polo es un joven empresario que actualmente no vive en sagunto porque ya tiene muchos negocios a nivel internacional pero se sigue acordando de nosotros y ha querido que en esta particularmente durante esta crisis ha querido colaborar con su ciudad mandando expresamente al ayuntamiento 1.450 mascarillas así que gracias de todo corazón hoy también en la rueda de prensa hemos tenido al centro de adiestramiento valencia que son particularmente la empresa que nos está ayudando a cuidar de todas esas mascotas de personas que tienen problemas con la conciliación familiar como bien sabéis tenemos ese programa de apoyo a fuerzas y cuerpos de seguridad ya personal de los hospitales sean sanitarios o no sanitarios y uno de los problemas que estamos detectando es que hay personas que por turnos muy largos que incluso en algunos casos pues son de 24 horas en el caso hospitalario pues tienen problemas para qué hago con mi mascota durante estos turnos o si van a tener unos días muy complejos de trabajo que hago con mi mascota durante estos días el centro de adiestramiento valencia se ha ofrecido a cuidar de esas mascotas de la mejor forma posible y de forma absolutamente gratuita así que gracias también a ellos hasta aquí el resumen como veis cargado de noticias seguir haciendo una llamada a la responsabilidad y muchas gracias a todos los que nos ayudáis a remar en esa buena dirección y a superar esta crisis en el menor tiempo posible muchas gracias